Ricky Martin a los escenarios, después de que se viera involucrado en el escándalo por supuesto abuso a su sobrino. El astro boricua llegó muy feliz y contento al reencuentro con todo su público de Los Ángeles, pero el cantante nunca habló en español. Así es, mi querido Manuelito. Fíjate que te cuento. Obviamente, el precio de la fama fue uno de los medios que estuvo presente en el concierto de Ricky Martin después que se desató este escándalo, donde él estaba siendo acusado por supuesto abuso, una querella que había puesto a su sobrino en Puerto Rico, en las Islas del Encanto, y pues varios medios de comunicación nos dimos cita en el prestigioso Super Bowl de Hollywood, California, porque el cantante regresó con la sinfónica de la ciudad de Los Ángeles. Y te quiero compartir varios detalles que pasaron ahí en ese concierto. Me impresionó mucho, Manuel, que no había mucho latino en el concierto de Ricky Martin. Yo me quedé asombrado. Yo nunca había tenido la dicha o la fortuna o el desagrado, no sé cómo lo puedo manejar, de estar en un concierto de Ricky Martin, pero el 95% de su público era americano. La verdad es impresionante porque yo pensé que la gente latina, que la gente mexicana, que la gente salvadoreña, guatemalteca, de todos los países latinoamericanos iban a estar en el concierto de Ricky Martin y no. La mayoría de su público era americano, la mayoría era como gente mayor, gente retirada, gente que le gusta a Ricky Martin. Y me impresionó, todos estábamos a la expectativa de que hablara en el escenario, que agradeciera quizás a su público por lo que había estado pasando, pero como que los americanos ni fu ni fa con el chisme que trae Ricky Martin como nosotros, los latinos que estuvimos al pendiente de lo que pasaba en esa controversia. Y en ningún momento saludó en español, en ningún momento habló en español, porque me imagino que ha de saber que todo su público era americano, no sé, o no sé si por el lugar, que era en el Hollywood Bowl, donde va mucha gente americana, no sé. Pero era como un 5% de gente latina. Y esperábamos que dijera algo, que se manifestara en español, respecto a la situación que había pasado con su sobrino, pero sin embargo, todo lo que habló fue en inglés y aquí vamos a escuchar lo que dijo. Adelante con el video, por favor. Adelante con el video, Adelante con el video, Ahí está mi querido Manuelito, pues él hablaba en ese video, no, de que se encontraba muy feliz, porque ahí se encontraba su papá, se encontraban sus hijos, se encontraba su esposo, se encontraba toda su familia, ¿no? Y que era una noche muy especial, agradeció al maestro del Orquesta Sinfónica de aquí, de la Ciudad de Los Ángeles. Siempre se dedicó a hablar en el video que estábamos escuchando ahorita, de que si estaban listos para disfrutar de un concierto, de una noche romántica, que se olvidaran de todos sus problemas, pero nunca lo vimos que se manifestó como agradecimiento al público, gracias por los momentos que me han estado apoyando, por todo lo que ha pasado. Nunca se mencionó nada de eso, ¿no? Me impresiona mucho, no sé cuál sería tu opinión, no sé si tendría que ver con el lugar, o en realidad la gente latina no le crea a Ricky Martin, en realidad los latinos son como más apasionados en ese tipo de cosas, como lo hemos dicho aquí, y qué bueno que Ricky Martin tiene fama, dinero y fortuna, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido una persona común y corriente? Fue impresionante de la forma como fueron discharged, quitados los cargos respecto a lo que estaba haciendo el acusado, y pues de repente resultó ser una persona inocente, como mucho hemos leído en las redes sociales, de que las autoridades, o que haya sido archivada la carpeta de investigación, eso no quiere decir que supuestamente no haya sucedido de lo que decía su sobrino, no solamente él, su sobrino saben en realidad qué fue lo que pasó y hasta qué grado Ricky Martin pudiese ser culpable, ¿no? Y yo leía los comentarios que se pudo haber escapado de la justicia terrenal, pero pues la divina dicen que todos la pagamos, mi querido Manuel. Bueno, pues comentando por el lado artístico de Ricky Martin, déjame decirte, tuve la oportunidad de ver algunos videos de este concierto, y yo lo vi de una forma totalmente apagada. Desconozco cuánto influye la publicidad en los artistas, pero lo que sí te puedo decir es que influye muchísimo las actitudes que el cantante pueda tener con el público. En este caso, Ricky Martin son dos cosas, mira, yo creo que uno ha estado despegado por lapsos muy largos, que de hacer conciertos y esto y el otro, porque recuerda que muchos siguen sacando como discos o siguen sacando música, pero igual no se presentan como en un escenario, entonces yo creo que eso les perjudica muchísimo. Y número dos, la mamonería también, en el plan en el que se ponen, también eso les afecta muchísimo. Recordemos que Paulina Rubio, de ser una de las artistas pop más reconocidas a nivel mundial, pues también se vino para abajo, pero fue precisamente por esas actitudes de querer hablar como española cuando jamás en su vida habló así, solamente fue a raíz de que se casó con Colate, y después pues ya puro inglés, ¿no? En el caso de Ricky Martin, pues obviamente también es un artista grande, latino, no entiendo yo el por qué interactuar o querer interactuar con el público en inglés. Si muchísima gente no habla el idioma inglés, entonces está bien, él lo puede hablar, pero yo creo que es un poquito falta de respeto en un concierto que hay muchísimo público latino que no habla inglés o no lo entiende y le quieras hacer llegar algo que no lo entiende. Yo creo que ahí por ese lado está muy mal, sin contar, mi querido Ángel, que las malas lenguas dicen que Ricky Martin es súper exageradamente prepotente, que inclusive a su propio equipo de trabajo no te le puedes acercar para querer hablar con él. Tú tienes que hacerle saber por medio de alguien que necesitas que hablar con él, pero de llegar tú, de repente, si tú lo ves parado y llegar tú y querer hablar con él, uy, no, cállate, se te arma un escándalo y a ti y a la otra persona le va peor, pero no te le puedes acercar así. No, y sabes que tú acabas de dar un punto bien importante sobre los videos que vistes, yo estuve ahí presente y la verdad es tan aburrido su concierto, perdón, es tan, tan, tan tedioso, o sea, no sé, cada canción que él canta, Manuel se mete atrás del camerino a no se acerque y mete un show de tambores y no sé qué tantas cosas hace, pero él nunca canta consecutivamente como llevar un ritmo. La verdad, el concierto de Ricky Martin en sí dura una hora y él aproximadamente canta nomás por 20 minutos, porque los otros 40 minutos son de show, de cambiarse, de ropa, y la verdad, nada que ver. Pero bueno, el que se encontraba ahí disfrutando del concierto, me imagino que él compró su boleto, porque me lo encontré allá en las gradas, como que no había una relación, no se miraba como que había sido invitado por Ricky Martin, pero sin embargo queríamos saber qué pensaba del escándalo de Ricky Martin y siempre él muy amable nos atendió, nuestro querido Omar Chaparro y su esposa Lucy Chaparro. Adelante con el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye Omar! Pues qué noche, disfrutando del concierto de tu amigo Ricky Martin, ¿cómo te sientes? ¡Ay, pues muy feliz, halagado! ¡Feliz de venir acompañada de mi mujer, novios! ¡Amamos a Ricky! ¡Somos muy fans de Ricky Martin! ¡Y de la orquesta más! ¡Y de Dudame! Oye, pero ustedes están súper enamorados, como la primera vez, ¿no? ¿Cómo le hacen para mantener esa llave de amor? ¡No más! La verdad, como dice mi esposa, creo que estamos más enamorados y yo creo que nos hemos enamorado de un nuevo mar cada año y una nueva luz y diferente cada día, o sea, vamos creciendo, vamos abrazando las cosas que no nos gustan tanto, las platicamos y aprendemos a... ¡Somos más amigos! No solamente a adaptarnos, sino a querer nuestra sombra también y nuestra luz y somos más amigos, como dice mi esposa, nos llevamos muy bien. Oye, Omar, ¿y qué le dirías a Ricky en estos momentos difíciles que pasó y que por fin salió libre de toda esa situación de la cual estaba siendo acusado? No, pues estoy muy orgulloso, la verdad. Cuando salió la nota, yo sí pensé que se trataba de algún error, alguna calumnia, porque no conozco a Ricky Martin, realmente lo he saludado un par de veces. ¿Tú eres en su concierto? Me saludó. No es mi amigo, pero sí puedo vibrar, que es un gran ser humano, es un pato que ayuda, filántropo, talentoso. Entonces, estoy muy contento de saber que... lo que yo ya sabía, que era inocente. ¿Rusy, tú qué le dirías que eres una mujer muy espiritual en estos momentos que dice que él pasó difícil? Pues yo pienso que de todo hay una bendición, aunque ahorita no se vea, de seguro algo va a pasar, apreciar más cada día, estar libre de todo, disfrutar del público, disfrutar el amor, disfrutar la verdad, gratitud. No, yo creo que la paz se disfruta más cuando uno pasó las tormentas, ¿verdad? A lo mejor va a componer un nuevo disco, cómo se va a reinventar, porque aunque haya sido una mentira, el daño y la sacudida está ahí. Valorarme a tu paz. Qué bonito. Perfecto, Omar. Muchísimas gracias siempre y pues ahí estamos siguiendo tu canción, ese TikTok que es súper viral. ¿Lo esperabas? Igual si te enamoras, ¿te esperabas ese éxito? La verdad no, la verdad no, 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 no me esperaba. Y las que vienen, el YouTube, el YouTube. Ahí vienen nuevas canciones. No, no, estoy muy agradecido, muy contento, pero aquí estoy aprendiendo de los grandes y disfrutando con mis cosas. Perfecto, muchas gracias, querido. No te digas muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. ¿Sabes qué, mi querido Manuel? Ellos son tan lindos, son unas personas tan amorosas y la verdad, pues, el mensaje que le mandó Lucy, muy bonito, ¿no? Si es filántropo, es un hombre que siempre nos ha querido dar como coco wash, que muy espiritual y que ayuda a los niños de África y chalala, chalala. Pero al final de cuentas, Manuel, todos somos seres humanos y en algún momento todos tenemos nuestras cosas y tenemos nuestras cosas oscuritas por ahí en la vida, ¿no? Yo pienso que nadie no es perfecto en el mundo mundial que vivimos. Nadie somos perfectos, mi querido Ángel. Nadie, ni yo, ni tú, ni el vecino, ni la vecina, nadie. Todos, obviamente, tenemos algún tipo de demonio por ahí que nos saca muchas veces de juicio y, pues, bueno, eso es muy normal y muy natural, claro, siempre y cuando no dañemos la integridad de otras personas, ¿no? Ni física, ni psicológicamente, creo que hasta ahí todo está bien, todos tenemos nuestro derecho de sentirnos a lo mejor quizás con enojo o lo que tú quieras. A mí me encanta Omar Chaparro, Ángel, felicidades, la verdad, qué bueno que pudiste tener la oportunidad de poder estar ahí con él porque me encantan todos sus personajes icónicos en el mundo de la comedia y, pues, también ahora que está muy ampliamente en el mundo, pues, actoral también, artístico, por ahí a por, los United States, la verdad. No, aquí en Hollywood le va súper bien, han hecho muchas cosas con Eugenio Derbez, están haciendo muchas cosas y ojalá que le siga yendo bien a Omar Chaparro y su esposa maravillosa, Lucy Chaparro es una niña súper espectacular, está muy metida en eso de la espiritualidad, yo la sigo en Instagram y sus mensajes que mandan muy hermosos. Pero bueno, pueblo, pantalla aquí, señorita directa.